¡Eh, ope, ope! ¡Ahí estás bailando! ¡Como te quiero! ¡Eh, ope, ope! ¿Dónde estarás? Me pregunto, ¿cuándo volverás? Mi vida ha sido un martillo desde que no estás ¿Cuándo volverás a mí? Las horas se hacen eterna, solo pienso en ti ¿Qué, cuánta falta le haces a mi corazón? ¡No le hagas suprimar! ¡Eh, ope, ope! Desde que tú ya no estás mi mundo ha sido gris, cuando volverás a vos Sigo en el mismo lugar esperando por ti, solo y con mi soledad Desde que tú ya no estás mi mundo ha sido gris, cuando volverás a vos Sigo en el mismo lugar esperando por ti, solo y con mi soledad ¿Y dónde estarás? me pregunto, ¿y cuándo volverás? ¿Y con quién estarás? soledad ¿Dónde estarás? me pregunto, ¿cuándo volverás? Mi vida ha sido un martito desde que no estás, cuando volverás a mí Las horas te hacen eternas, solo pienso en ti, que es cuanta falta le haces a mi corazón Ya no le hagas suprimar, desde que tú ya no estás mi mundo ha sido gris, cuando volverás a vos Sigo en el mismo lugar esperando por ti, solo y con mi soledad Ahí estamos amigos Gracias Venga, Tornigal y Eugenio Pedro Con su prestación de gloria En Cismar Gracias, gracias Gracias mi gente Seguimos En el ambiente En el campo de Miguel Camposeño, un saludo Muchos adiós para Cante García Ay mujer, pero que recuerdos Exacto Muchos adiós para Cante García Muchos adiós para Cante García Muchas gracias Saludos